Mis amigas, mis amigos, hace más de 80 años se predijo que podía existir el hidrógeno metálico. Desde entonces ha habido una carrera científica para crearlo y tal parece que hoy se está logrando. Para que conozcas más, Top 6 presenta El metal maravilla. Científicos aseguran haberlo creado. 6. Se trata de un gran desafío. Científicos en Estados Unidos aseguran que finalmente han logrado llevar al hidrógeno a un estado en el que se comporta como metal. Si esto es cierto y es una afirmación controvertida, finaliza una búsqueda de más de 80 años para producir lo que muchos creen que será un metal maravilla. La teoría sugiere que el hidrógeno metálico podría usarse para hacer cableado eléctrico de resistencia cero y combustible para cohetes muy potentes, entre muchos otros usos. 5. Los investigadores a cargo de este hallazgo. Ranga Díaz e Isaac Silvera son los investigadores de la Universidad de Harvard detrás de este hallazgo. Los detalles de sus experimentos aparecieron en la revista Science. Es la primera vez que el hidrógeno metálico ha existido en el planeta Tierra, dijo Silvera, y ambos señalaron que la cantidad de hidrógeno metálico creado hasta ahora es diminuta, menor que la sección transversal de un cabello humano, pero creen que con el tiempo podrían hallarse otras maneras de impulsar su producción. 4. ¿Cómo lo crearon? Su enfoque de laboratorio, como es común en este campo de estudio, consistió en comprimir una célula que contenía una pequeña muestra de hidrógeno molecular entre dos diamantes sintéticos. Díaz y Silvera dijeron que utilizaron un dispositivo que alcanzaba una presión de hasta 495 gigapascales. Esto equivale a sentarse bajo 5 millones de atmósferas terrestres. El dispositivo que usaron, llamado DAC, también se enfrió a cerca de 270 grados centígrados bajo cero. La intención era juntar los átomos de hidrógeno tan cerca que formaran una red cristalina y comenzaran a compartir sus electrones. Ese es el comportamiento de un metal cuando aumentamos la presión. Comenzó a brillar. Fue muy emocionante. Tenía un reflejo de un 90% más o menos de un espejo de aluminio, señalaron los investigadores. 3. Muchos científicos se muestran escépticos. El experimento de los académicos de Harvard ha causado cierto grado de escepticismo. Otros científicos que trabajan en campos relacionados han dicho que el estudio del equipo se queda corto en el tipo de datos necesarios para hacer una evaluación adecuada de sus logros. ¡Una completa basura! Es como el científico Eugene Gregor Jans de la Universidad de Edimburgo describió la investigación. Esta resistencia es natural. Si lo que aseguran estos investigadores se confirma, representaría uno de los mayores descubrimientos de la física en décadas recientes. Y según Marcus Knudson de los Laboratorios Sandía Nacional en Estados Unidos, el escepticismo acá es probablemente bueno, ya que motivará a muchos otros científicos a reproducir este experimento. 2. Propiedades impresionantes. Según la promesa, hay propiedades impresionantes de las condiciones extremas ligadas al material. Por ejemplo, una vez que se sometiera a condiciones extremas, mantendría su estado, incluso al traerlo de vuelta a las presiones y temperaturas ambientales. Y sí, como algunos piensan, es también un superconductor de resistencia cero, podría llevar a una revolución en la transmisión y almacenamiento de electricidad. 1. La Agencia Espacial Estadounidense también está fascinada con el material. El hidrógeno líquido superfrío ya hace que sea un propulsor de cohetes muy potente, pero la forma metálica densa del hidrógeno promete proporcionar niveles realmente colosales de empuje que permitirían que cargas pesadas enormes se elevaran de la Tierra. Sin embargo, todo esto es pura especulación por ahora. Primero, debe quedar demostrado que el estudio de Harvard puede ser reproducido. Si eso es posible, y unos cuantos lo han puesto en duda, entonces deberán crearse cantidades más considerables de hidrógeno metálico. ¿Qué te parece todo esto? Tal vez te sientas un poco escéptico al respecto, pero recuerda que en la antigüedad muchos científicos dudaron de logros realmente impresionantes que hoy en día son la base de muchos otros avances. Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. La galaxia que fabricaba estrellas 2.000 veces más rápido que la Vía Láctea. Brian Astarot, Felipe Sánchez, Penumbra Channel, Mau Gamer 180, Ángel Lozano, Carlos Fernández, Gabriel Souki, Daniel Solano de Costa Rica, Andrea Pareja Tineo, Daniel Zapata, Ana Padilla de Colombia, Omar Sosa, Estefany Ortiz, Juan Serrano, Gustavo Samuel Matute Aguilera, Kevin Pop, Nolfer García Picón, Luis Manuel Hinojosa, Ulises Mejía, Lau Méndez. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.